Arrancaron los trabajos de rehabilitación del Parque Santuario en la Junta Auxiliar San Sebastián de Aparicio en Puebla. El presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, supervisó las obras que forman parte de los 61 parques y canchas intervenidas por la Administración Municipal. Seguimos mejorando también estos espacios públicos y la calidad de vida de las familias poblanas y por eso es que venimos aquí a San Sebastián de Aparicio a dar este arranque formal de la rehabilitación completa de este parque, que bueno, vean cómo se encuentra en ese sentido y que por supuesto tendrá una inversión de 4.6 millones de pesos que beneficiará a miles de personas. Por supuesto los jóvenes, adultos mayores, personas que quieran venir a disfrutar de él. Las obras en el Parque Santuario consisten en la colocación de pasto sintético con tecnología que resiste altas temperaturas. Además, contará con porterías de fútbol, pintura, base hidráulica y reflectores. Habrá gradas, juegos infantiles, túnel canino, bancas y equipo de calistenia. Pero también sembrarán árboles, plantas y arbustos. Y por supuesto se va a amallar de una forma que sea segura y a restablecer el perímetro como de alguna manera es necesario para mantenerlo en excelentes condiciones. Sí, habrá también bancas, habrá también por supuesto iluminación para que puedan a disfrutar y a jugar, no solamente durante el día, sino también por supuesto en la noche. Los vecinos y el comité recibimos con gusto en esta subcasa y agradecemos todo el apoyo que usted nos brinda. Sabemos que usted es un hombre de palabra y nunca dudamos de su apoyo, esperando que sigamos trabajando de la mano para el bienestar de la comunidad. Las autoridades municipales destacaron la importancia de la intervención de los espacios públicos en Puebla, ya que ello permite que los jóvenes estén alejados de la violencia y las adicciones. Con imágenes de Roberto Valdés, informó para Noti 13, Montserrat Navedo.